del departamento del Atlántico presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior 0285 juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados la ñapa continúa con supergiros gánate el 50% más en el premio de tu chance de 3 cifras visita tus supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más aplican términos y condiciones vigilado y controlado de Edu Suerte de esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy veamos nuestra primera balota es la número 6 en la segunda balota tenemos el número 1 nuestra tercera balota es la número 4 en la cuarta y última balota el número 1 6141 ¡Nos días! ¡Gracias!